Hoy visitamos el municipio de Villa Regina, nos reunimos con el Poder Ejecutivo, con el Intendente de Villa Regina, con Marcelo Orassi, y al mismo tiempo con los integrantes del Consejo Deliberante. La idea era poder presentar los avances del proyecto, cómo lo fuimos desarrollando a partir de octubre, que es cuando empezamos a trabajar en conjunto con la Fundación. La visita no solamente fue desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad, en representación obviamente de la Dirección Electoral, sino también en conjunto con la Fundación de la Universidad del Comahue y el equipo técnico de la Fundación. Pudimos presentar así el proyecto, el proyecto prácticamente está terminado, pero necesitábamos obviamente poder juntarnos con los representantes de los partidos políticos que de alguna manera tienen representación en el Consejo Deliberante y quienes nos van a acompañar en la presentación del proyecto ante la Cámara Electoral Nacional aproximadamente en el mes de agosto. El principal objetivo es que el municipio de Villa Regina, que es uno de los municipios que está dentro de la primera etapa del programa de Mi Voto Cerca, puede haber reflejado en las elecciones del año que viene la posibilidad de que todos los ciudadanos de ese municipio específicamente puedan votar cerca de su domicilio. De esta manera vamos a garantizar obviamente el derecho al sufragio a los ciudadanos de Villa Regina, pero sobre todo que puedan cumplir con la obligación de poder votar y de poder elegir a los representantes políticos el año que viene, en cada una de las elecciones, no solamente a nivel municipal, sino también provincial y nacional. Es decir, electores que bajo la conformación del padrón por corte alfabético tenían que recorrer distancias consideradas como 5, 6, 7 kilómetros, hoy van a poder y tener la posibilidad de votar en el establecimiento más cercano a su domicilio, 2, 3, 4 cuadras. Es decir, más allá de cualquier obstáculo, los ciudadanos y electores del municipio de Villa Regina van a tener la posibilidad de poder traspasar cualquier barrera que les impida el derecho al voto y poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Para nosotros eso es muy importante, poder garantizarle a cada ciudadano, en este caso a cada reginense, que en las elecciones 20 y 23 pueda votar sin ningún tipo de problema. Nosotros terminamos la primera etapa, ahora dentro de un mes aproximadamente, por eso el hecho de poder acercarnos a los municipios para mostrarles qué es lo que se está haciendo, cómo se está avanzando, cómo estamos finalizando y cómo finalmente vamos a presentar el proyecto ante la Cámara Nacional Electoral. Y son 6 municipios los que están en la primera etapa, Villa Regina, Cinco Saltos, Catriel, San Antonio, El Bolsón, y en una segunda etapa se van a implementar o se van a integrar 12 municipios más. Son municipios que tienen condiciones, digamos, a nivel geográfico, a nivel poblacional y que tienen las características para poder establecer lo que es el denominado voto parroquial. Nuestro principal objetivo es que en el 20-23 prácticamente el 93% del padrón de la provincia pueda votar cerca de su domicilio. Aquellos municipios que queden por fuera de lo que es el sistema es porque son municipios muy chicos e incluso lo que es comisiones de fomento. Pero el año que viene prácticamente el 90% del padrón electoral provincial va a tener la posibilidad de votar en cercanía a su domicilio. Gracias. Gracias.